ok bueno ahorita entramos echamos ese y poquitas de esa se da por aquí nos va a poder y y y y y ¡Papá! ¡Oh, ándale! ¡Ya! ¡Cabro! ¿Qué pasó, panda? ¡Cabro mucho! ¡Aquí! ¡Una vez un toro! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Yo lo mire! ¿Dónde lo mire? ¿Dónde lo mire? ¡Ok! Lo agarre para ese nomás ¡Ok! ¡Yo se lo mire en Instagram! ¡Vamos! ¿Ya listo? ¡Ajá! ¡Mire! ¡Está tan friado! ¡Esto no se va a marear! ¡Ey! Se mira pinches en esto, pero a la vez ¡No, eh! Ok ¡Mira! 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 ¡Eso le puche de aquí nomás! ¡Ora si me hicieron falta mi botas! ahora si nos faltaba aquí ya está mojando las patas él no lo pasa la entre más le compras de más es más barra entre más poquitas más caras siempre le compro de a dos o tres docenas creo no le compro cada año cada dos años no pero ya para bajar así que nos enviamos primero lo grande no cabeza también aquí anda es a lo mejor vamos parada ya no en un lado a ver, fíjate como usted empezará hay que llevar la mesa primero el último en la gandola nos llevamos esas para que se quede en el carrito ok ok ¡Pote! ¡Andamos cerrando! ¡Pinches palos! Espérate, va del lado ¡No, ya no se mueve! ¡No, ya no se mueve! ¡Anda, me da bien orillita! ¡Ahí! ¡Dómelas! ¿Dónde estás? ¡No, ya no se mueve! ¡Aguanta, me da bien orillita! ¡No, ya no se mueve! 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 ¡Aguanta! ¡No, ya no se mueve! ¡Y de dónde está! ¡No se mueve! ¡Sí! ¡Sí! no lo amarré, apreté bien no lo amarré, apreté bien Tienes que hacer todos, aparte una de esa espalda. Tienes que enseñarte a usarlas. No tengo ni computadora. Yo lo de... Yo lo de... Que mal que esta trajando el beyer. Yo lo de ranch. Precisamos. Más el pan. Más el pan no. Mas el pan no. ¿Qué pasa? No. Este, ese que no era parado así como esta, o las vas a echarle a mi lado. Ah, parado. O a costado, alguna de esas. como acaba el mando? parado si creo que si asi es el medio asi como estamos acostados tambien este lo echamos mas encima si se va el peso mas mejor echarlo mas a la orilla asi 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 acostado o si pero ya no vamos a poder ir alla para el como se llama? mas este porque vamos a ocupar estas madres si asi asi cuando tenia 40 años hace hace como 10 años no te lo que te grabas todo puro cargar asi 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 18 que le daba besos una boca ay me voy a preguntarle al wey si todavia asi estas jaladas yo lo tenia viendo ahi por la escuela no? ajah mi hijo wey le daba papi como esta papi? como esta papi? como esta papi? como esta papi? eh jajaj le dicen a las mordidas papi eh eh cuando te bajaste de la venta ahi esta alla va bien todo hasta ahorita ahi esta ahi va bien yo tengo un video de cuando subí una moto aquí jalando yo tengo un video de cuando subí una moto aquí también no te acuerdas? si me acuerdo de la moto pero no me acuerdo video bueno y esa madre digo yo ahorita el wey el motor a lo menos le joramos si no, es que ese wey se arreglaba ya con el con que andaba yo? con el alesmoving a lo mejor el wey si verdad? se arregló no, no era ese wey o no? no quien es? no era Blacky era el pecho con el pecho o falta esta? ah no esta en la trailer si en la trailer si metimos una vez una si no, no andaba no asi que mejor le pongo tape o que? o que? o que? no mas esta ahi en la maquete no mas no mas no mas no 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 la amare apreté bien que da vuelta ahi ahi estamos viendo pinche espajos aqui nomas ahi en highland park ahi puras morritas ahi 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 ahi